Irma, usted como madre de Noemí está pidiendo una perpetua para el asesino de su hija. Sí, así es. Sí, lo estamos pidiendo. Así que bueno, estamos esperando la justicia, que la justicia dé un positivo, sí. Porque ya pasaron tantos meses y bueno, estamos en la lucha que se haga, que le den cadena perpetua a él. Porque ese dolor es ese, no lo puedo, yo creo que nunca lo voy a poder superar, ¿no? Varias veces le hemos visto reclamar a la justicia a Valdés, lo encontraron escondido en Allen cuando se quería escapar. ¿Qué opinión, seguramente negativa, pero que tiene usted sobre el asesino de su hija? Sí, lo encontraron, pero a través de las marchas que hicimos. A través de las marchas y lo que hicimos todas las familias, todo lo que han apoyado la abogada y la Gabriela. Si no, el tipo ya no estaría acá. No se había encontrado porque la justicia lo tenemos que buscar nosotros. Es así, lamentablemente es decir así porque la justicia la tenemos que buscar uno cuando uno pasa las cosas. Y bueno, estamos esperando eso, que se haga justicia, es eso. Yo lo que quiero es que se haga justicia. Yo sé que a mi hija nunca más la voy a poder recuperar, la voy a llevar siempre en mi corazón. Porque es un dolor grande que no... Ojalá que los jueces, el fiscal o lo que sea, que ellos se pongan la mano del corazón como madre. Quizá ellos algún día les puedan llegar a pasar a ser su familia, ¿no? ¿Qué harían ellos si alguien le quitaría un hijo, una hija de su familia? Porque el dolor no se recupera más, el dolor sigue. Bueno, que ellos se pongan la mano del corazón, que le den cadena perpetua a Valdez.